Sí, al final, el martes se pone en contacto mi agente conmigo, diciéndome que el Barça está interesado en ficharme. Yo estoy muy tranquilo, tendría atoches efectivos y que no os aportaré ningún. Y bueno, él viene para Valencia, se reúne con el Levante y bueno, después de esa reunión él vuelve a Barcelona y no se llega a un acuerdo porque el Levante no quiere venderme. Pero cuando yo diga algo así, tú me decas que yo no mentís. Cuando yo diga algo así, yo no mentís. Y ya está. Al final yo estoy un poco al margen de todo eso, sabiendo claramente que el Barça estaba interesado en mí. Lo que a mí me arriba, otra cosa es que a mí me mentís que cree que no, pero yo no mentís. Y bueno, al final no se ha vuelto a hablar más del tema, pero yo como siempre he dicho estoy muy a gusto aquí, estoy tranquilo. Al final está claro que el que te quiera un equipo como el Barça pues es muy bonito, ¿no? Está claro que es porque se están haciendo bien las cosas y bueno, al final no sé cómo acabará el tema, pero ya te digo que yo estoy muy contento aquí.